Hola amigos del Poli, estamos aquí con el señor Carlos Cortés, que es jefe de seguridad y nos va a dar unos tips que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de proteger sus objetos personales. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a nuestros queridos estudiantes. Sí, la idea es poderles informar de algunos puntos a tener en cuenta en seguridad como estudiantes para que no nos lleguen a pasar cosas infortunadas como pérdidas o hurtos. Uno de ellos es cuando dejan cargando sus equipos electrónicos en la biblioteca. Cuando están con celular o el iPhone o la tablet descuidada y en un momento dado no se dan cuenta cuando se los han quitado, otras recomendaciones son no parquear fuera de los parqueeros autorizados. En este semestre ya tenemos la pérdida o el hurto de dos vehículos que dejan sobre la vía. Invitarlos al uso del carnet. Es supremamente importante que usted como estudiante utilice el carnet y que no lo preste. Que se nos presenta un problema muy delicado los días viernes y sábados. Recuerde que dentro del reglamento estudiantil está especificado que ustedes no pueden entrar alicorados a la institución. Bienvenidos muchachos al Politécnico y estas son las recomendaciones que quiero desde ya, antes de que iniciemos este semestre, por favor que me colaboren con este tema.